La panelista de Telefe reveló cómo son los fin de semana en su casona de la zona norte. Mika Biciconte y Fabián Cubero, es una de las parejas más sólidas desde que confirmaron su romance allá por el 2017. Lo cierto es que la pareja ya tiene una familia formada, junto a las tres hijas del futbolista, indiana, alegra y siena, niñas que tuvo con la modelo Nicole Neumann, y ahora el pequeño Luca, el primer hijo varón de la pareja. Ahora, la ex combate y el ex futbolista se encuentran viviendo en una casa que está ubicada en un barrio cerrado del norte de Buenos Aires, conformado por dos plantas, con un altillo de machimbre al cual le instalaron un microcine, donde Mika lo acondicionó con un gran y cómodo sillón y pisos flotantes, en el cual pasan juntos gran parte del tiempo. La pareja, como mencionamos, se encuentra viviendo juntos en una casa que construyeron con esfuerzo, amor y dedicación. En la parte principal de la casa se encuentra el living, decorado con sillones y protegidos con mantas, y almohadones que decoran el ambiente a tono y acompañado de plantas de interiores. Los detalles, también se encuentran en pequeños muebles, como mesitas ratonas, puffs de ratán, cuadros, velitas y canastos. La influencer cuenta con un gran vestidor y en el dormitorio de la pareja tienen un escritorio amplio y cómodo, con cajones y estantes para tener todo guardado y ordenado. Quizás, se trate de la parte más linda de la casa, el parque, que cuenta con una piscina, el cual, se encuentra protegida con una reja para poder evitar todo tipo de accidentes con los niños y con sus mascotas. Pero eso no termina ahí, también tienen un jacuzzi con hidromasaje sobre el césped. Con mucho esfuerzo y dedicación, la pareja Biciconte-Cubero tiene un hogar con todos los chiches y comodidades para compartir todos juntos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.